La creación de equipos de trabajo permite alcanzar objetivos con economía de esfuerzos. Es decir, un emprendedor que está construyendo su máquina financiera difícilmente puede alcanzar objetivos de manera eficaz si realiza esta actividad de manera solitaria. Es necesario que construya equipos productivos, equipos de alto desempeño. El equipo es un punto de encuentro entre las capacidades individuales y los objetivos. Lo ideal es llegar a construir un equipo de alto desempeño. Por eso hay que distinguir entre un grupo de trabajo, un equipo de trabajo y un equipo de alto rendimiento. Un grupo de trabajo es un conjunto de personas reunidas por la autoridad formal de una organización para transformar recursos o insumos en bienes y servicios, en productos. Y, por supuesto, aquí hablamos de una organización formal. Sin embargo, es simplemente un grupo de trabajo. Para que ese grupo de trabajo se convierta en un equipo, es necesario desarrollar un conjunto de acciones para que las personas que integran ese grupo de trabajo tengan conciencia de grupo. El grupo de trabajo deviene en equipo en la medida en que sus miembros compartan sus ideas para mejorar sus procesos de trabajo, desarrollen respuestas coordinadas a los cambios, promuevan el respeto entre sus miembros, participen en el mejoramiento de los objetivos comunes e inicien acciones comunes para lograr un rendimiento superior, es decir, alcanzar la productividad. Ya regresamos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y gerencia. Continuamos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de economía, emprendimiento y liderazgo. Hoy estamos conversando sobre los equipos, la construcción de equipos. Y estábamos indicando que una cosa es un grupo de trabajo y otra cosa es un equipo. El grupo de trabajo es simplemente personas reunidas bajo una autoridad formal, pero no existe en ellos todavía. Ese espíritu de equipo no ha surgido todavía, cuando hacemos esa denominación de grupo de trabajo, el liderazgo. Ahora, todos podemos convertir a nuestros grupos de trabajo en equipos de alto desempeño. Es necesario que haya compromiso, que haya poder ecológico, y vamos a aclarar este punto, es aquel poder que no destruye, es un poder que construye, y al final es el poder que realmente se mantiene en el tiempo. Porque hay una disposición de ánimo general, una actitud compartida, volcada y comprometida, a fondo con sus tareas, una actitud que puede extenderse a cualquier tipo de personas que se acercan a ese equipo para desempeñar el rol que le toque dentro del equipo. Inclusive, el tema del liderazgo puede ser alternativo, de acuerdo a la actividad que realice ese equipo. Entonces, queremos invitar sobre todo a los emprendedores que están construyendo sus máquinas financieras a que puedan fijar metas relevantes, construyendo los equipos correspondientes. Por ambiciosos que pueda parecer una meta, un objetivo, si hay un equipo que lo respalda, es más fácil alcanzar esa meta. Y la búsqueda de esos equipos a veces es difícil, porque hay que hacer intentos. No todas las personas van a compartir la visión de un emprendedor. Entonces, buscar los colaboradores, los socios, los aliados para un emprendimiento, para la construcción de una máquina financiera, también tiene algo de arte en cuanto a cómo conformar, cómo conseguir la gente. Los equipos de alto rendimiento ofrecen a las personas la oportunidad de avanzar voluntariamente más allá de los límites habituales, en un esfuerzo colectivo para lograr algo importante. Y esta, vamos a llamarla así, esta promesa que puede venir del mismo equipo es lo que ocasiona el movimiento de las personas. Es decir, cuando hay una visión fuerte, un objetivo relevante, y se le ofrece a las personas una oportunidad, pues más fácil será el camino para que ese emprendimiento, para que esa máquina financiera funcione con poder, sirviendo a los demás. Ya regresamos en Gerencia para Todos para continuar esta conversación sobre los equipos. Vamos al tercer bloque. Seguimos en Gerencia para Todos, hoy conversando sobre la construcción de equipos de alto desempeño, sobre todo para los emprendedores que quieren construir sus máquinas financieras. Y el tema de los equipos, es fundamental construir equipos que permitan alcanzar esas metas de una manera ecológica, económica, con calidad, y para eso es necesario construir equipos. Y cuando hablamos de equipos de alto desempeño, llegar a vivir la experiencia de un equipo de alto desempeño, sobre todo después de tanto trabajo, conseguir a conseguir a conseguir a las personas adecuadas para tu máquina financiera, para tu emprendimiento, llegar a conseguir esas experiencias límite, altamente gratificantes, donde el equipo tuvo una evolución. Recuerden que primero los equipos surgen como grupos de trabajo, después en equipos y después en equipos de alto desempeño. Vamos a decir que esa puede ser una de las formas de evolución natural. para conseguir esas experiencias límites, altamente gratificantes y altamente productivas. Aún en las circunstancias más difíciles, porque si hablamos de economías con dificultades, bueno, ocasiona que los equipos tengan que hacer un esfuerzo más que proporcional del que harían en una economía normalizada. Entonces aquí tiene muchísima importancia el tema de los recursos o de la falta de recursos para tener resultados adecuados. Y aquí vamos al tema de los valores y las creencias comunes para todos los miembros de un equipo. La cohesión entre los miembros, independientemente de la diversidad necesaria de ideas, estilos, edades, pensamientos, para que un equipo sea bueno, es necesario que tenga una vinculación al propósito o meta como sentido. Por una cultura, unos valores y unas creencias compartidas. Y es necesario buscar ese terreno común en todo equipo, porque en todo equipo existe diversidad, aunque siempre va a existir un terreno común, una base fundamental sobre la cual todos están de acuerdo y que les permite trabajar juntos. Y esto puede funcionar para un emprendimiento, para una empresa o para un país. Porque la idea es que si conseguimos los puntos de encuentro, los puntos de interés para todos, eso inclusive hace que la diversidad de opiniones trabaje en función de esa base fundamental, colocando objetivos que son deseados por todos. Entonces, hay aquí una fuente de solución de conflictos, inclusive. Al regreso de la pausa, vamos a conversar sobre cómo interviene el liderazgo en la construcción de los equipos de alto desempeño. Ya regresamos. Este que viene es el último bloque. Pero fíjate, vamos a hacer nada más este programa hoy, porque tengo que irme. Oíste, vamos a hacer este nada más. Y lo mezclamos con los viejos, pues. Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo a propósito del tema de hoy, que es la construcción de equipos de alto desempeño. Y pasamos al tema, precisamente, del liderazgo. Aquí existen muchos debates, por cierto. A través de nuestro Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos, siempre que hemos tocado este tema hay mucha polémica. En la construcción de equipos de alto desempeño, es necesario que seamos flexibles con el tema del liderazgo. Aquí podríamos hablar del liderazgo clásico, donde, bueno, hay... existe una persona que, por las razones que fuesen, que hay muchas, no hay múltiples, el liderazgo es multifactorial, bien sea porque existe un jefe, que, digamos, por la jerarquía, por el rango, por la antigüedad, o por razones formales, por razones formales, pues, tiene esa posición, vamos a llamarla formal. Y a veces coincide con características también formales del liderazgo. Pero existe también un liderazgo participativo y también existe un liderazgo situacional. Es decir, que ese liderazgo puede rotar en función de las situaciones o los roles o cómo se conforma el equipo para una actividad determinada. Si en una empresa, de acuerdo a la actividad mercadeo y ventas, deben ser los líderes naturales, porque existe una actividad necesariamente que los vincula o que los coloca en ese rol de liderazgo, ellos para esa actividad serán los líderes de la empresa. O si es finanzas, porque requieren una especial fórmula desde el punto de vista financiero, inclusive creativa, pues, será entonces el jefe de finanzas. O situacional, también si hay algo que corresponde a un esfuerzo físico o una actividad artística o cultural o de cualquier otro tipo que surja, inclusive imprevistas, bueno, ese liderazgo será situacional y le tocará a aquella persona del equipo que tenga las características más adecuadas para esa actividad. Entonces, habrá un liderazgo situacional, puede rotar ese liderazgo y luego volver el liderazgo a aquella persona que lo ostenta formalmente. Esto, en este ejemplo, hablando de una organización empresarial. En organizaciones sociales es algo mucho más complejo y cuando hay que resolver problemas hay que prestar mucha atención a el ambiente, a la psicología y a las realidades que a veces no podemos controlar. Entonces, el liderazgo aquí entra en una suerte de matemáticas de lo posible versus el ambiente que es no controlado, ambiente que no controlamos. Por eso, vamos a hablar en futuros programas del liderazgo, sus formas y soluciones. Queremos agradecer a todas las personas que sintonizan Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, Gerencia y Liderazgo por el apoyo y recordar que estamos, este programa siempre continúa a través de las redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, en nuestra página en YouTube donde está toda la colección de todos los programas de radio y televisión de la amplia plataforma de medios que tenemos. Les invitamos entonces a visitar esas redes para que puedan continuar con nuestro programa. Muchísimas gracias, que tengan un productivo día. Vamos a hacer este solamente porque tengo que irme, chavito.